La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Ese hombre eres tú Queridos amigos Es interesante esta historia de David Un gran pecador Le hace matar nada más y nada menos que a Urias El esposo de Bethsabé Y entonces aquí después se adueña Tiene el hijo con esta mujer Y viene la parábola de Natán Enseguida reacciona David ¡Ven! ¡Has y lo peón! ¡Manoana! Ese pecador eres tú Ese hombre eres tú Que te has apoderado de los bienes de los pobres Queridos hermanos Aquí es todo aquello que nos apoderamos De los pobres De la educación en nuestro país Nos apoderamos de las jubilaciones de nuestros hermanos Nos apoderamos del dinero De todo lo que corresponde al pueblo A la gente ¡Ven! 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 Tenemos peces en viracores Sino que sobre todo queridos amigos De la injusticia en la que llevamos al pueblo Con la injusticia que estamos matando ¿Verdad? Los ideales de tantas personas Pidamos perdón Y sobre todo como David Volvamos a recapacitar y a salir adelante El Señor nos perdona Pero tenemos que cambiar Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.